El Ciland presenta La Noche del Recuerdo, segunda parte La fiesta más retro de Buenos Aires Domingo 14 de Junio, 6 horas, El Ciland Más de 4 décadas en una noche con la mejor música del recuerdo Al ritmo de los mejores DJs retros Walter Iglesias, Mario León y Beto Acosta Venda de entradas anticipadas con descuentos en comercios adheridos Informate en el 4-280-5338 o en www.retro.elciland.com Más de 4 mil personas ya vivieron la primera fiesta No te quedes afuera La Noche del Recuerdo 2 en El Ciland La fiesta más retro de Buenos Aires Domingo 14 de Junio, 0 horas, El Ciland Avenida Calchaquí 3085, Quismes Domingo 14 de Junio, 0 horas, El Ciland